Ok, perfecto Como decía, que onda, como están aquí Len Antonio, aquí presente Y de repente, como están amigos Si hoy estoy en el último Mega Gameplay Del 2014, así es Así es, espero que estén muy bien Gracias a todos por el apoyo en Navidad Señores, sinceramente, sincero Por Navidad, y no iba a hacer Gameplays hasta Enero amigos, para que viniera con todo El Mega Power, pero mejor dije yo El último gameplay del año Por favor, Goa, yo dije, ok Lo vamos a hacer para la banda Y este gameplay se titula Partiendo culos con Veigar En League of Veigar Ah, no, si no era, o League of Draven Creo que era, pero bueno Muchas gracias a todos, sinceramente, en este año, señores A las casi 10 personas Estamos para ser mil, amigos, pero Poco a poco Yo sé que el año que viene me propongo No prometo, solo me propongo llegar a los 10 mil Suscriptores, por lo menos, amigos A los 10 mil en un año, y si se puede De más, mejor Muchas gracias a todos, sinceramente Amigos y amigas de YouTube Mucha gente me ha dicho Glenn, ¿por qué no grabas conmigo? Carajo Y yo les digo ¿Cuántos suscriptores tienes, güey? Y me dicen Tengo 20, güey Y yo les digo Güey, es que no es fácil llegar a 900 subs Y que alguien te quede grabar contigo Y yo les digo Llega a mi meta Que yo tengo por lo menos 900 Si grabamos los dos Para que sea dual Y sea todo A la perfección, amigo Pero me dicen Glenn, no seas culero Grabo conmigo No, amigo No se puede, güey Yo quisiera, güey Pero yo quiero que tengas La misma audiencia que yo Para que los dos nos miren mutuamente ¿Me entiendes? A mí no me miran Más de 8 mil vistas en un video No, güey Pero se puede Con tu gente Puede ir la gente a su otro O chuchuy La Lux de la Legión de Acero Pero bueno, amigos A la mamada De mamadas de verga Pero este es El último video Del canal En el 2014 Espero disfruten El mega gameplay Soy una mierda Con Veiga Ese es mi primer día Si gane o pierda Ese es el último gameplay Del 2014 ¡Vámonos duro! No se ni que hacer, güey Pero yo lo swap Yo lo quater O chuchuy Verga Vamos a ver Vamos a ver Bienvenidos a la A la A la regla de Nioh Algo así Creo que decía Bueno Dice el primer ataque Maligno No me acuerdo que Vámonos Veiga Vámonos Amigos Sinceramente Yo no sé usar a Veiga Esto es como que un Jugando sin saber Porque yo no sé Yo no sé Dame traba Se me aleja la traba ¡Wiya! Uy, u, chuy Lancé un poro Pero no le cayó a nadie Estoy jugando La leyenda de los poros Así es, amigos De Navidad Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Oh, hijo de la puta madre Es mi primera vez Con Veigar, amigos ¡Wiya! No muero La concha de tu madre Dale, dale, pégale Bien, guay, bien Vamos bien Pues sí, amigos Así es Como miran El juego me está corriendo Uy, la concha de tu madre Uy, la concha de tu madre, boludo Dale, venga ¡Veigar! Hijo de puta ¿Y por qué no pude? Hijo de tu pinflor Malísimo Malísima Uy, uy, uy Dale, dale, dale Pero tú Bien, goba Bien Ah, me lo robó El concha de tu madre Dale, boludo Dale No, amigos Sinceramente soy malísimo Con Veigar Ya valí verga Y ya valimos verga Todos Dale, boludo Dale, dale Solo dale, pibe Dale, pibe Agüe, 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 agüe Aquí se me ha ido Agüe, agüe, agüe Ya vieron Qué potencia tengo Para jugar esta mamada Soy buenísimo jugando Este tipo de juegos, amigos Así es Espero disfruten mucho el gameplay Así como yo lo disfruto Jugándolo Y trayéndoselo a ustedes Aquí hay un maricón, boludo Uy, chui, chui, boludo Ah, pibe Dale, dale, dale Uy, chui, amigos Miren, miren, miren Pégale, pégale Veigar Pégale, veigar Dale, dale, dale Al cazadín, al cazadín Al cazadín, boludo A la verga, a la verga Me muero, me muero, me muero ¡A huevo! Mío, pum Bien, goa Eres buenísimo Mi otro, mío Mío ¡Ah! Yo solo sé que cuando Belgar esté bien Uy, 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 mío Ah, hijo de tu puta madre Dale, dale, dale Ayú, dale, ayú, boludo Dale, dale a Shu No, estás loco Y a Shu Piensas que me vas a agarrar Con el hat-se-king El hat-se-kong Vamos bien, banda Uy, aguas, goa Era tuyo Pero no lo pudiste matar Bueno, banda Me gusta jugar con Belgaro Ya me gustó Ay, hijo de tu puta madre Muérete Muérete, concha de tu madre No, 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 no Ya llevo, ya llevo récord Uy, uy, bien, goa Eres buenísimo Ay, hijo de puta Me quiso pegar la bombita A la verga, güey Ah, no mame Bien, goa Vamos bien, banda Vamos bien A huevo Ay, a la verga Ah, no mame, güey La perro Me gustó Me gusta Belgaro Sinceramente vamos a comprar Esta mamá Para tener más poder de habilidad Por dos Por tres Y por cuatro Asesinato doble Triple Cuádruple Quíntuple Y vamos a hacer la sexta kill Amigos, así es Vamos, apúrate Belgaro Apúrate, córrele, güey Córrele Los poros, los poros Ahí están los poros, amigos Vamos a los poros Así es Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale a este, boludo Tirale, tirale la concha De tu madre Vamos, es tuyo Tuyo, tuyo Es tuyo, pide Bien Yo bien decía que eran buenísimos Huevo Dale, todos a Belgar Todos a Belgar Tío Buena Miren, miren cómo voy a hacer este truco Este lo aprendí de NOSFE De League of Legends O League of Legends Como sea Chéquense lo que voy a hacer Hijo de puta Acá está bien Espérense, banda Espérense, banda Miren ¡A la verga! ¡No! Hijo de tu puta madre Boludo, me mató No pude La concha de la lora Ya valimos Es que mi equipo Yo soy el noob O mi equipo es el noob Es al poro Boludo, es al poro Ya, ya empezó a filiar Ese güey No mames Ahí está Buena, perro Dale, dale, dale Es la concha de tu madre Ya valimos Chequense Intentaré hacer una jugada Challenger Hace que mi pija Ahora Ya, chido Ahí está Buena Hijo de tu puta madre Cuadruple La penta La penta Boludo Ah, la concha de tu madre La penta La penta La penta Ah, no, 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 no Boludo No se pudo la penta Boludo A la otra sale ¿Vieron la penta, amigos? Era del güey ese A la otra sale Dijo él Ok, a la otra sale A mí me la vas a pelar ahorita Lux Ya verás Bien, Goa Bien, Goa Inbujaste al poro Bien Bien, 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 bien Vale Ahí está, ahí está Ahí hice mi parte Ya me voy Bien, Goa Estás bajando mucho La puta que te parió Bailgar Bien, Goa Has matado a otro Aguas Bien, Goa Vas muy bien Vas muy bien Denle, denle a la puta torre, boludo La concha de tu madre Tranquiala, tranquiala, tranquiala Tranquiala Tenemos que Tenemos que lograr Puchar la pinche torre Amigos Para que Podamos ganar La puta Ah, madre Con todo el power Dale, dale, dale Tenemos que ganar Este pedo, amigos Así es Traemos un Shinchago Así es A la verga No mames Maldita sea Ahí está Buena Pibe La tiraste a la mierda Corra Corra Aguas con Aguas con Llevamos buenos tanques Pero ya lo mataron Vamos a comprar AP Ahí está Tenemos más AP Voy en camino Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boludo Ahí está Bien, Goa A huevo Mio, Boludo Mio, Boludo Mio, Boludo Bien, Goa Bien, Goa Vamos, vamos Vamos por la quíntuple Ah, la puta Que te parió Me quitaste el triple Boludo A la verga Otra vez Otro Otro poro No, 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 no Al poro, al poro Al poro, Boludo Dale, Boludo Ahí está Ahí está Valiste, verga Buena, pibe Vamos, vamos Todos, todos Con todo el power Así es banda Como miran Uy, uy, uy Estoy aprendiendo a jugar Con Bailgar Vale Dale, dale, dale Uy La puta Que te parió Bailgar Ahí voy a echar La ayuda De Goa Pum Bien Bien, 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 bien Mio A huevo Ah, hijo de puta Me lo robó Dale, Boludo Dale, Boludo Dale, Boludo Bien, Goa Invocate otro poro Así es Excelente, amigos Como miran Voy a ganar este pedo Porque soy el mejor Jugando a este tipo de mamás Aguas un casadín Aguas un casadín Aguas un casadín A la torreta, Boludo A la torreta Dale, Boludo A casadín, pelotudo A la concha A la concha que tu puta madre Boludo Bien, bien, mi pibe Aguas un casadín Aguas un casadín La puta madre Casadín me mató La verga Vámonos, vámonos Duro Voy muy bien Mi primera vez con Bailgar Voy muy bien, amigos Así es Vamos a agarrar otra vez Este de mamá De verga Este Y este Ahí está Perfecto Vamos bien Equipo Vamos bien Vamos bien Vamos bien A la concha de tu madre No deja de abandonar la partida Boludo No sé por qué hablo como Como argentino Boludo Qué vergas con mi No sé Estoy loco Ya veo que primero es la E La Q La R La T Y la A Y gano Así es Sinceramente A mí solo Protéjame Que yo haré todo este pedo Ya valiste verga Ahí con el puto Bien guay Bien guay Bien guay Vale Vale Bien Ah wey Vieron que Que ese potencial mío Jugando League of Draven O League of Legends Yo soy el mejor Wey No sé por qué No me mandan para Challenger Ya amigos Muchos me dicen Guay a Valetverga Jugando League of Legends Yo les digo Amigos Me la pelan Yo soy el mejor A la puta que te parió Mataron Dale Dale La puta madre Dale Bien Bien Dale 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 A la maldita torre Pibe Dale Dale La puta que te parió Dale 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 El inhibidor Individor Pelotudo Dale 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 El inhibidor No 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 Boludo Lance En poros Pibe La La puta La puta Madre Esos Esos Anillos De Doran Tengo que vender Oeste Perfecto Y tengo que comprarme Ni verga Vamos muy bien Esto se merece un like señores Para hacer el último gameplay Comentando de Goa777 En el último día Soy el mejor con Veigar Me he dado cuenta Así es Vamos vamos Quiero hacer un pentakill Amigos Si ya saco un pentakill Llegamos a los Tres billones de suscriptores En un instante Ah huevo Vamos Corre 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 Huevo No fui yo Pero murió Bien 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 Vamos Vamos Veigar Vámonos duro Compa Ay joder Tu puta Ay madre Me bajó mucha vida Mio A la concha De tu madre Mio Ah la concha De tu madre Mio A huevo Voy a intentar Hacer un truco Si me sale Soy un puta Pero La puta madre No me salió Ay Malditos ¿Por qué me pegan a mi Boludo? ¿Por qué a mi? Saben que yo los hago Los hago puta madre Los mato Boludo La concha de tu madre ¿Por qué a mi? Espérenme que ahorita Me voy a armar Full AP Culero Ya van a ver Corre Ahorita me hago Full AP Amigos Ya verán Que pedo Con este Este Tipo Tiren poros Tiren poros Tiren poros Boludo Tiren poros Ven a vos Al yashua Al yashua Al yashua A bien Bien Banda A la concha De tu madre Te moriste Ahorita voy a hacer Un tri Cuadruple Voy a intentar Hay que matar al pueblo Primero Dale 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 Veilgar A la concha De tu madre A la puta Que te parió Boludo No mames Ala No 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 llevas con tus mamadas Pero tú Regresada No no Nos van a hacer pedazos Shinshawa Hacete la penta Boludo Ya valí pene Hacete la penta Bien 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 Ahorita voy a salir yo No 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 Oh la puta Que te parió Shinshawa Bien Wey Penta 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 Tuya Boludo Voy Voy en camino Voy en camino Esa 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 Cuádruple Es de Mi amigo O niña O no sé Bien Perfecto Ah La puta Bien Goa No 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 A la puta Que te parió A la mierda Pibe Vamos a perder No 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 Amigos Ayuda por favor Goku A la puta Madre Pibe Necesitamos Un Un exterminio Para ganar Vamos Vamos iguales Vamos iguales No boludo Dale boludo Dale Dale La puta Shinshawa No No vayan Solos Defiendan 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 Manda Defiendan Bien Ashe Bien Dale 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 A huevo A huevo A huevo A huevo Ya petaron Aquí Petaste Petaste We Ahí está Huevo A huevo Orians Vamos Tenemos que ganar A la concha Deja de abandonar Partida Boludo Belgar está Pro Me gustó Yo creo que Lo voy a comprar Me gustó Full AP Full HD Full todo Amigos Así es Vamos Que lag tengo Si yo también No tengo lag Pero yo lo subo Vamos Dale Dale Pibe Dale Pibe Tenemos que Vamos a intentar Hacer algo Uy Casi Casi invoco al poro Casi invoco al poro La puta que te parió Invocaron al poro Ya volvimos Bueno Voy a hacer Voy a hacer la jugada Pro DG Master Así de vende Yo lo swap Yo lo quad Los weas Me tienen que dar a mi Porque yo soy el que voy a A la puta madre A huevo Ah cagué 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 Bien 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 Defiendan 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 Boludos Defiendan No 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 Ashi ¿Qué estás Haciendo Perotuda Bien Esa Ahorita Se va a morir Lo va a lanzar La La Ulti Véngase Cagué Espérate Boludo Espérate Boludo ¡Bum! Ay Hijo de tu puta madre A huevo A huevo A huevo A huevo Bien Vamos 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 No 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 Yo no quiero morir Triple Boludo Andate por la Cuádruple Vamos Vamos Chinchago Tuyo Boludo Tuyo Ganemos Boludo Ganemos Bien Chinchago Chinchago Como puta Este ya Mes A huevo A huevo Es buenísimo Es mío Boludo Ah no No Dale Cometela Tú Cometela Tú Boludo Dale 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 Pibe Dale Tenemos que ganar Este pedo Tenemos que ganar Dale Pibe No pibe ¿Qué hiciste? Bien Bien Ay Hijo de tu puta madre Corre No 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 La concha de su madre No No Les estoy diciendo Mierdas La concha de su puta madre Madre Les estoy diciendo No No Estúpido Mierda No Wey ¿Por qué hicieron esa mamada? Les estoy diciendo Váyanse a la concha de su madre Tengo que salir a defender amigos Tengo que salir a defender Ahorita ya Ya ha habido a muerte Petamos O no Petamos Este pedo Vamos Vamos Que me voy a defender Ayúdame a defender Boludo Petamos Voy a defender Con todo el power Cueste lo que cueste Vamos Yo soy el que Tengo que llevar a la victoria Al gameplay Comentando Salgan boludo Salgan Dale 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 La concha de su madre Ese pibe Ese pibe ¿Qué está haciendo? A huevo Vamos bien Vamos bien 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 Enfrenta al viento A mis bolas Dale Dale Pibe Mío Bien Era mío Dale Ahorita Agarramos Porque yo lo swap Yo lo quad A huevo Mi individual Voy a intentar Hacer una jugada Eh Eh Jugada Eh Master Pro Dale 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 Mío La puta Que te pareo Dale 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 A la torreta Boludo Mío Agüeo Mío Vamos 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 a hacer la penta Boludo No 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 Ah Mío 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 La concha De tu madre A la puta Vamos a perder Vamos a ver Vamos Ganamos Boludo Ganamos Boludo Tienes que salir Ahí vienen Boludo Ahí vienen Ahí vienen Ah Puta Madre Ahí está Shinjago ya salió Ahorita Tengo que hacer La jugada Master Pro DG Amigos Así es Ahorita Que empiecen a salir Todos Salga Sal 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 Tengo que hacer La jugada Master Han Dale Uludo Dale Agüeo Agüeo Era mío Dale Uludo Dale 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 Ya está Vamos Vas a morir Vas a morir Mío Agüeo Tenemos que ganar Este pedo Vamos Cule Ya GG Para Goa GG Para Goa Vamos 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 Pelotudo Hay que jugar Este pedo Pon el poro Bien Goa Pon el poro Ya GG 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 Bien Goa Bien Yo lo La terminé Boludo Yo fui Bueno Como están Si yo fui Victoria Buenísima partida De 2014 La última Pelotudo Buena En 23 En 23 Amigos Esto se merece Un like Sinceramente Like Like A favoritos Comenten Compartan Que pedo Con este Estoy bien Perro Y ahorita Nos miramos En a Agüeo Fuiste El segundo Mejor De la partida Pelotudo A huevo Bueno Onda Espero que estén Muy bien Pasen sus fiestas Chingoncísimos No jueguen En lol Porque si no La van a cagar Y no van a ver A su familia Y como recuerde Digo Aquí si Estoy suminiendo Antonio Señores Y nos miramos En el 2014 Con todo El mega power Y Ay huevón Disfruten sus fiestas Coño Y esta es mi mejor partida De League of Legends Con Veigar Mi primer partida Fui uno de los mejores Así es Comenten Compartan Y disfruten Su estadía En este 2014 Unos días Ay que solo queda Boludo Bueno Me despido Chao 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 La verga Eso solo dice El güero Nos vemos Bye Dejen like culeros Nos vemos Adios